¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de El Tresor. Hoy estamos en un muy famoso y llamado propiamente a Petulú. Y pues por lo que estoy diciendo va a ser mi primera experiencia con relación a esto. Así que si nada más es decir, espero que estén en el canal a gustar. Comencemos. Petulú, un abrazo por teatro. Puedes enterarte que todos tus compañeros senten parecidos finalmente desde regresar a la fábrica de Playtime Co. Donde todavía se va a... Están por ver la muñeca más increíble jamás inventada. Su nombre es Poppy y es la primera muñeca inteligente en el mundo. Una niña puede hablarle y Poppy le responde. Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante. ¿No me creen? Solo lo miren. Hola. Hola, mi nombre es Poppy. Te quiero. ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro que sí, Poppy. Al igual que una niña de verdad, Poppy siempre quiere ver ser hermosa. ¡Perfecto! Gracias. Su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo. Y huele igual a una amapola. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña de verdad. Igual que tú. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados, Fletranco ofrece tours en la fábrica a solo 2.99 personas. Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo. ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos a la fábrica. No podemos esperar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno... Gracias. Abriste mi caja... Gracias.